Aclararle a la comunidad, porque creo que es a quienes corresponde que le demos cuenta de nuestro trabajo, que nosotros estamos obligados a sesionar. O sea, está previsto, y esto a veces es lo que nosotros lo planteamos de un comienzo, antes de asumir, que la idea era que nosotros como consejales incluso yo pudiera dar cuenta de las ausencias a los plenarios y exigir el trabajo a comisión. Bueno, entonces planteamos que la obligación de sesionar la tenemos cada uno de nosotros, asistir a la sesión, excepto una circunstancia de fuerza mayor, de licencia o lo que fuese. Para la información de la comunidad, el artículo 98 habla del quórum del Consejo, y es claro, dice, sesiona con la presencia de la mitad más uno. Si no se logra el quórum, que podría pasar, yo tengo que convocar, la presidencia convoca al cuerpo para el día siguiente en el mismo horario. Esta es una ley marco, y por supuesto que es una ley importante, pero establece de alguna forma los lineamientos generales. Respecto del quórum, nosotros aprobamos un reglamento, el 26 de marzo de este año, el reglamento viene a ser como un decreto en el caso del Ejecutivo, es el decir cómo se lleva adelante una norma. Entonces, este reglamento establece los lineamientos específicos, y entre ellos está el tema del quórum. Y el artículo 71 habla, no, perdón, el artículo 64, menciona el artículo anterior de la carta orgánica que yo recién leí, y dice que sesiona con la presencia de la mitad más uno de los miembros. Siendo siete, que obviamente somos siete, y no podemos partirnos, y cómo hacemos con las fracciones, entonces acá lo preveímos y pusimos, siendo siete concejales, el quórum será con cuatro. Toda vez que por falta de quórum no hubiera excesión, la Secretaría hará público los nombres de los asistentes y de los inasistentes, expresando si la falta ha sido con o sin aviso. En este caso, teníamos quórum, y los que estaban afuera no teníamos ningún aviso del motivo por el cual no iban a asistir, así que para nosotros ya está muy claro, y no entendemos el motivo de semejante actitud. Cualquier ámbito deliberativo, cualquier ámbito de una asamblea, de un club, de cualquier iglesia, de cualquier instancia de debate. ¿Por qué? Porque si no, no se funciona. No podemos esperar a que se les ocurra y que algún día quieran venir o no quieran venir. Y en esto creo que también tenemos que ser claros. La sociedad nos dio, lo cual por supuesto siempre destacamos y agradecemos, y para eso nos votaron, para que vinieramos a trabajar. O sea, nuestra responsabilidad es esta, es venir y cumplir con nuestra función de legislar. El Poder Ejecutivo gestiona, hace justamente, genera proyectos que nosotros tenemos que terminar resolviendo. O sea, no es un tema menor estar o no estar donde tenemos que estar. Y en este caso, si la comunidad nos dio el apoyo, y somos cuatro concejales, lo cual es un juego distinto al que se hizo en otras gestiones. Bueno, eso no lo podemos negar, tuvimos un apoyo rotundo y claro. Y eso nos pone contentos, pero nos exige que cumplamos y que trabajemos. Hoy, todos los proyectos trabajados eran, excepto un proyecto de resolución y un proyecto de rechazo por el tema de los cuadros, eran los únicos proyectos de los demás partidos. Proyectos que no podemos demorar, fueron firmados los convenios hace más de un mes, los tiempos administrativos son lentos, sabemos muy bien, pero no podemos demorar. Nosotros tenemos la necesidad de activar la economía, la falta de trabajo que tenemos que dar solución, la compra de materiales que se va a hacer en la localidad, un dinero que provincia dispone del presupuesto provincial, y está fantástico que venga a esta ciudad y no a otras. Pero tenemos que ir cumpliendo con las instancias, porque desde Neuquén tampoco da lo mismo, ¿entendés? O sea, nosotros tenemos que ir cumpliendo con las pautas que la provincia establece. Entonces, además de la situación económica, que a todos nos afecta, y que sabemos lo que cuesta construir, lo que cuestan los materiales, lo que suben de valor las cosas, algunos productos de sanitario o calefacción, que son precios en moneda extranjera, y hay que comprarlos cuanto antes. Entonces, todo esto, además, estaba previsto en la reestructuración que aprobamos por unanimidad en la sesión anterior, y además, esto va a estar acreditado en todas las rendiciones que estamos recibiendo, y actualmente les hemos planteado a los demás bloques la posibilidad de que consulten todos estos movimientos contables por un sistema informático que está vigente, ¿no es cierto?, que vos podés acceder, y los concejales de los demás bloques acceden directamente. ¿Te das cuenta? O sea, eso también hace a la transparencia, y creo a la información que, por supuesto, ellos quieren tener.